Históricamente, las juventudes de Medellín nos han demostrado que la transformación y el cambio social son posibles. A través de procesos organizativos y participativos en los territorios, los jóvenes nos han enseñado cómo el encuentro y la colectivización permiten la materialización de las utopías. En ese contexto, Clubes Juveniles ha jugado un papel muy importante, permitiendo la formación y capacitación de las organizaciones y colectivos juveniles en los territorios, y a su vez garantizando el acceso a estímulos e incentivos que permitan la consolidación y la proyección de estas organizaciones. Por eso, les invitamos a participar de la convocatoria Clubes Juveniles 2022, Universos Posibles.